¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Ministerio Reto de Valientes está diseñado exclusivamente para todos aquellos que son papás, papás y mamás, ya sea en el caso que seas mamá o papá soltero o que tengas una familia en matrimonio. Te invitamos para que tomes estos cursos y puedas ser inspirado por Dios para que puedas cumplir con este gran propósito que tienes en tu vida. ¡Suscríbete al canal! A Luis Morales, líder y vocalista del grupo Miel San Marcos. A Jorge Torres Nilo, actual jugador de Tigres de la Autónoma de Nuevo León y seleccionado nacional mexicano. Tendremos también desde la ciudad de Torreón, Coahuila, a Roberto Castañeda, pastor de jóvenes de la Iglesia Coinomía en Torreón. A Luis Silva, pastor de jóvenes de Castillo del Rey La Fe. Por supuesto a nuestro pastor, Francisco Garza, líder del Ministerio Castillo del Rey La Fe. Tendremos un concierto con la banda A Libertad de Castillo del Rey La Fe. Todos estos serán nuestros invitados especiales. No te los puedes perder. Padres, los invitamos a que inscriban a sus hijos a este retiro, el cual estamos convencidos de que será de gran bendición para sus vidas. Hemos abierto nuevos lugares, nuevos espacios para que ningún joven se pueda quedar fuera de este retiro que marcará tu vida. Será de gran bendición. Dios te bendiga. Queremos darte una excelente noticia. Para fortalecer nuestra cultura de agradecimiento por todas las cosas que Dios hace con nosotros, tenemos una nueva herramienta llamada Buenas Nuevas y queremos que seas parte de ella. Cada vez que tengas un testimonio de compartir, te invitamos a que lo hagas al principio o al final de las reuniones en tu hoja de agradecimiento. Pero ahora necesitamos que agregues también tu número telefónico, tu correo electrónico o también nos puedes mandar tu testimonio a través de la página de Facebook de Buenas Nuevas. Nosotros nos pondremos en contacto contigo para invitarte a que grabes tu testimonio en video y así podamos proyectarlo en todas las reuniones y eventos de nuestra congregación. Porque todas las cosas que Dios ha hecho con nosotros deben de ser publicadas para aumentar nuestra fe y que nuestra gratitud crezca. ¿Tienes Buenas Nuevas que compartir? Estamos seguros que sí. Estudios de la Iglesia. Que tú eres la verdad. Proclamaré que en Jesús tengo la libertad. Tú eres mi fortaleza, mi esperanza, agua eterna que sacia mi ser. Reina y gloria, eterno Señor, Dios poderoso y fiel proletor, ahora vivo para ti, eres todo lo que quiero, ya no sé estar sin ti, quédate conmigo mi Jesús. Amado Señor, eres todo para mí, te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí.